Música Siempre que yo voy a un baile, me busco una saborita Siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita Para reponerla, bailo la noche enterita Para reponerla, bailo la noche enterita Tengo a mitad de bailar y gozar, quizá no hay morita Me quiere bailar, si toca en un coro, yo no me despego La droga baila, no sé que la quiera, dejenme bailar infeliz Tengo divierto con la gordita, ay déjame bailar infeliz Tengo divierto con la gordita Así Siempre que yo voy a un baile, me busco una saborita Ay, siempre que yo voy a un baile, yo me busco una flaquita Para reponerla, bailo la noche enterita Para reponerla, bailo la noche enterita Tengo a mitad de bailar y gozar, quizá no hay morita Me quiere bailar, si toca en un coro, yo no me despego La droga baila, no sé que la quiera, dejenme bailar infeliz Tengo divierto con la gordita, ay déjame bailar infeliz Tengo divierto con la gordita ¡Arriba! 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 ¡Gracias!